Nativo de los cipreses Hoy no importan los dolores que de niño padeció Ver a la madre lavando al padre que ya partió Ya no importan los dolores porque el sol se le apagó Lejos quedó Vallefrío los novillos que amansó Los rollizos que volteaba a fuerza de hacha y sudor Cuando era mozo y soñaba un día enlazar al sol Enlazarlo pa' traerlo a que alumbre un poco más A su gente corajuda que sin quejas lo ayudó Cuando ese azote perdido con su vista se quedó Nunca falta pa' un cristiano que ande espialando el jornal Las desgracias que lastiman, el hachazo, el trompezón Parece que fuera poco el destino de ser peor Y así Donnery Quesada la oscuridad lo encontró Entre todos los dos vicios que hasta ayer desempeñó Pero le abrió la tranquera para que encuentre el amor Ahora no ve la ventana donde cantaba la luz Con voces de Gilguerito cuando la sombra lo halló Pero sabe que sus ojos son sus hijos que crió Gracias a la compañera, a los hijos, al amor Al vecino solidario que le mitigó el dolor Hoy puede decir que el hombre no solo vive de luz El hombre no solo vive de luz